Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy buenas tardes con todos los asistentes. Sean bienvenidos a esta que es la última semana del primer ciclo de conferencias en geosciencias realizado por los capítulos estudiantiles AAPG de la Universidad Central del Ecuador, de la Escuela Politécnica Nacional y la Escuela Politécnica Superior del Litoral. El día de hoy contamos con la presencia del geólogo Olegario Alonso. Además de esto, les recordamos que esta es nuestra última semana, por lo cual estamos dando fin al ciclo de estas conferencias. Como ya les mencioné, hoy tenemos la presencia del geólogo Olegario Alonso. El geólogo es licenciado en geología, es máster, actualmente está realizando un doctorado en la Universidad de Valencia, es experto en geofísica con más de 30 años de experiencia. Ha trabajado en países como España, Portugal, Marruecos, Colombia, Honduras, Guatemala, Brasil, Bolivia, Jamaica, Uruguay y Ecuador. También se ha desempeñado como geólogo de exploración para la empresa Newmont y actualmente es profesora a tiempo parcial de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador, en las materias de geotecnia, mecánica de suelos y geofísica minera. Les recordamos también a nuestros asistentes que para disfrutar de mejor manera esta exposición, por favor, desactivar sus micrófonos y desactivar las cámaras. Además de esto, si es que desean optar para los certificados de todo este ciclo de conferencias, pueden comunicarse de manera interna con cualquiera de los capítulos estudiantiles. Sin más, le damos paso al geólogo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estoy viendo entre los asistentes, no solamente alumnos de este año, sino de promociones anteriores, lo cual me alegra y bienvenidos todos. Bien, mi charla va a versar entonces sobre aplicaciones de la geofísica a la geotermi. Voy a desactivar la cámara porque últimamente estaba funcionando regular mi conexión de internet. En principio, bueno, aquí tienen una pequeña presentación que ya me hicieron. Lo que voy a intentar es hacer una pequeña introducción de lo que es la geotermia, los tipos de yacimientos y después la geofísica de investigación para geotermia, revisando algunos casos y resultados de interés que están publicados por la red. Después, unas pequeñas conclusiones y también quiero aportar bibliografía para el que esté interesado en seguir el tema. La geotermia es un concepto que en principio se ha venido utilizando desde los principios de la civilización. El hombre de las cavernas estaba utilizando geotermia cuando se resguardaba dentro de una cueva porque realmente el interior de la tierra mantiene una estabilidad en la temperatura. Los romanos, como estamos viendo aquí en la ilustración, utilizaban el agua termal para sus baños y era conducida realmente a distancias importantes. Todos estos usos, al final, estamos manejando lo que es el concepto de geotermia. Más recientemente, la geotermia se ha relacionado, querido relacionar con los aprovechamientos de la misma en cuestiones ya de generación de energía eléctrica y aprovechamientos varios. Tenemos el ejemplo en la imagen de la primera planta geotérmica que se instaló en el Ardelero, en Italia, a principios del siglo XX, en 1904 empezó la explotación geotérmica en esa zona y es una planta que sigue en la actualidad funcionando. Quiere decirse que esos sistemas geotérmicos realmente se pueden considerar como una energía totalmente renovable que puede durar mucho tiempo. Esta planta del Ardelero simplemente ha venido actualizándose y ya digo que en la actualidad, ahora mismo, sigue funcionando, creo que recordar, con unos 256 megavatios de potencia en su producción. También tenemos otros proyectos un poco más actuales, pero desde los años 60 en la zona de los geysers, en Sonoma, en Estados Unidos, también está funcionando una de las mayores plantas de generación eléctrica a través de la geotermia. Y el uso de la geotermia es variadísimo. Aquí pongo a modo de ejemplo y de cuestión simpática un horno geotérmico en una zona en España, en las Islas Canarias, en Lanzarote, en la que el calor de los volcanes que existen en esa zona sirven para cocinar y para hacer un restaurante. Está utilizándose para eso la geotermia. Los aprovechamientos de la geotermia, la verdad es que cuando uno se viene a la cabeza la geotermia, por lo menos en muchas ocasiones, siempre se piensa en el aprovechamiento para la generación de electricidad. Sin embargo, como podemos ver en el gráfico, existen múltiples aplicaciones que se puedan obtener del uso de la geotermia. O sea, no solamente la generación de energía eléctrica, que para ello necesitaremos, como veremos, zonas de alta temperatura, de alta entalpía, pero los aprovechamientos de baja y muy baja entalpía permiten ser utilizados tanto para agua caliente, refrigeración, usos industriales de secaderos, de piscicultura, agricultura. O sea, tenemos una variedad muy amplia dependiendo también del tipo de yacimiento que nosotros tengamos. Por ejemplo, en nuestro país, en Ecuador, tenemos un potencial muy alto geotérmico porque realmente estamos en una zona activa tectónicamente y tenemos volcanes, tenemos surgencias termales, pero realmente todavía no se ha desarrollado un aprovechamiento en ese sentido. Aquí pongo el ejemplo de Cachimbiro, que es una de las zonas en Inbabura que está más avanzada en ese sentido. Ya hay un pozo exploratorio, ya tienen estudios de prefectibilidad, pero si nos comparamos, ya digo, en el ranking mundial con países que no son realmente activos tectónicamente, como es Suiza, el ejemplo que tengo aquí abajo. Suiza está trabajando en la investigación geotérmica y en el aprovechamiento geotérmico. Los puntos azules son estaciones de producción geotérmica, de producción de energía eléctrica y sobre todo agua caliente en un país que es bastante frío. Y los puntos amarillos y naranjas son proyectos que están en estado avanzado de aprovechamiento. O sea, es un país que no tiene la actividad tectónica y volcánica que puede tener Ecuador, pero ha empleado recursos en el desarrollo de la investigación geotérmica. Y otra de las cuestiones importantes que están resaltadas en estos dos gráficos es que la geotermia no solo es una energía renovable, sino que, como veremos también un poquito más adelante, es una energía limpia. Nosotros vamos a producir o casi a no producir, como están viendo aquí, valores de cero en producciones de óxido nitroso, de azufre muy bajo y de CO2 casi mínimo y solamente en algunos tipos de aprovechamientos geotérmicos. Entonces, realmente tiene un potencial muy alto. La geotermia, de forma genérica, sería el calor de la tierra, la podemos clasificar según encontremos los yacimientos en función de la entalpía del sistema, es decir, del calor que pueda disponer un sistema. Los tres grandes agrupamientos serían los de baja entalpía, con rangos de temperaturas del terreno entre 5 y 25 grados centígrados, esos se aprovechan a través de bombas de calor. Los de media entalpía, bueno, esto sería muy baja entalpía, baja y media entalpía estarían entre los 25 y los 150 grados. Aquí ya podemos, sobre todo en los de media entalpía, ya podemos empezar a producir electricidad, pero baja entalpía todavía se puede emplear en usos directos de agua caliente, el district heating que está aplicándose en Holanda, en Estados Unidos y en Alemania. Son distritos de calor en los que se distribuye agua caliente y también refrigeración y calefacción. Y después, por último, estarían los de muy alta entalpía, que son yacimientos que disponen de temperaturas por encima de los 150 grados y que están ya pensados exclusivamente para la producción de electricidad. Como geólogos sabemos que, a medida que nosotros profundizamos en el terreno, existe lo que se llama el gradiente geotérmico, que aumenta unos 30 grados centígrados por cada kilómetro de profundidad. De manera que, como estamos viendo, para alcanzar valores importantes de temperatura, en muchos casos tenemos que ir a zonas profundas de la corteza terrestre. Independientemente del terreno que tengamos en nuestra zona, en nuestro país, nosotros podemos hacer explotación geotérmica. Como estamos viendo aquí, hay una gradación, dependiendo del grado de entalpía en el sistema, en el que podemos emplear sistemas de muy baja entalpía, es lo que se denomina geotermia somera, y, por otro lado, necesitamos ya sistemas de entalpía muy alta para trabajar con sistemas de geotermia profunda, de geotermia que nos permita generar electricidad. Sin embargo, ya digo que existe una graduación desde esta somera hasta esta profunda en la que nosotros podemos emplear en diversos procesos esta energía geotérmica. En principio, ya dije, la geotermia somera sería aquella que nosotros podamos o podemos trabajar o emplear los recursos de la tierra por encima de los 200 o 250 metros de profundidad y suelen ser, ya digo, normalmente sistemas de baja entalpía. Baja, como mucho media entalpía, dependiendo también de la zona activa en donde nos encontremos. Y se separa como geotermia profunda aquella que necesita, pues, yacimientos profundos, normalmente del orden de los 800 a los 1.500 metros de profundidad para su aprovechamiento. En principio, ya digo que quien define el tipo de aprovechamiento va a ser el tipo de yacimiento y dependiendo de las condiciones geológicas nosotros vamos a poder emplear o aplicar una serie de aprovechamientos diferentes. En el caso de que tengamos, como estamos viendo aquí en este modelo geológico, pues, géiseres y fuentes termales, el agua ya está relativamente cerca de la superficie y en algunos casos que pueda llegar con temperaturas hasta 100 grados Celsius, estos sistemas se podrían aprovechar como media o incluso alta entalpía, dependiendo, ya digo, de esa temperatura. Cuando estamos ya buscando la producción eléctrica, normalmente lo que se realizan son pozos de extracción o inyección o ciclo binario combinado, de manera que nosotros tengamos una roca sello que nos facilite la separación entre un sistema acuífero que estaría calentado por este foco magmático y utilizar ese agua como la fuente de producción de energía eléctrica en unas turbinas, pues, normales de producción de energía eléctrica. Entonces, ¿cuáles son los pasos para evaluar o para conocer un proyecto geotérmico? Bien, en principio, está claro que lo primero que tenemos que saber es si lo que nosotros conocemos, si el terreno o la zona que nosotros estamos interesados es útil o sirve para hacer algún tipo de exploración. La mayoría de las veces, ya digo, que se piensa en aprovechamiento para la producción de energía eléctrica y casi durante toda la charla me voy a referir más a esa forma de aprovechamiento de la geotermia que a la somera. Yo, de hecho, he trabajado en geotermia somera, pero en geotermia profunda no tengo experiencia, salvo en estudios de geofísica complementarios. En principio, ya digo, pasa por una fase de exploración que se puede subdividir en dos partes. Por una parte, la exploración superficial, en la que estaría recogido el trabajo de los geólogos, el muestreo superficial del terreno y la aplicación de métodos geofísicos para avanzar en el conocimiento de la zona. De manera que nosotros podamos definir, mediante estos procesos, lugares donde procederemos a realizar una exploración profunda. Normalmente lo que se realiza son pozos exploratorios de manera que nosotros podamos evaluar el yacimiento. Si tiene capacidad de extraerse el agua y qué temperaturas tiene, las características de ese agua, si tiene algún problema con corrosión o con materiales que puedan menoscabar la calidad de las instalaciones o simplemente para determinar con claridad en una especie de fase de prefactabilidad la calidad del yacimiento. Los siguientes pasos estarían ya en la ingeniería de la construcción de la misma central y en la operación. Nosotros y la parte de la charla que vamos a dar estaríamos en esta parte de la exploración superficial, en los primeros pasos de los estudios de un proyecto geotérmico. La superficie que nosotros normalmente solemos manejar para proyectos geotérmicos suelen ser muy amplias, amplias en el sentido de que partimos de superficies que después vamos a ir reduciendo en tamaño de manera que los estudios de factibilidad y la factibilidad misma de un proyecto geotérmico está en el orden de los 10-20 kilómetros cuadrados. Pero antes vamos a tener que identificar el terreno alrededor de esa zona final de explotación. Ya digo, iniciando labores de geología, geoquímica, tectónica, con el objeto de definir zonas más concretas donde después aplicaremos procesos también de geofísica y la aplicación de prospecciones directas. No hay que olvidar que la geofísica es una herramienta indirecta y que necesita, en la mayoría de los casos, necesita una verificación mediante técnicas directas. En el caso de geotermia sumera, que ya dije es donde tuve más experiencia y dicté también algún curso, la explotación nunca suele sobrepasar los 150 metros de profundidad y se realiza bien por la instalación de tuberías enterradas en una gran superficie o pozos verticales de intercambio de un líquido, normalmente unos alcoholes de tipo glicerina, que sobre un circuito cerrado trabajan con bombas de calor, es decir, sistemas que sirven para generar agua caliente, calefacción y refrigeración. Estos sistemas están previstos, o esta geotermia sumera está enfocada sobre todo al uso doméstico. No solamente de vivienda, sino también a lo que antes mencioné del District Head, es decir, de zonas en ciudades donde se distribuye este agua caliente para uso de barrios completos. Es muy útil en piscinas, en el calentamiento de instalaciones deportivas. Bueno, en Europa, ya digo, Alemania, Holanda, Suiza, Italia, tienen bastante desarrollo en esta geotermia sumera. En España también hay bastantes instalaciones. De hecho, yo creo que una de las torres más famosas, por ejemplo, que se conoce de Barcelona, la de la empresa del agua, esa está ventilada y calefactada completamente, y el agua caliente también completamente por energía geotérmica. Bien, en los procesos de investigación geofísica en geotermia, lo que vamos a buscar es mejorar, definir y concretar esos modelos geológicos que, como había introducido, son los primeros que uno maneja para estudiar una zona. Entonces, a partir de ese conocimiento geológico se van a aplicar los métodos geofísicos de manera que nosotros podamos integrar a través de esos modelos geofísicos pues toda la información que dispongamos generando modelos gráficos, conceptuales, y por último, cuando se tengan información directa de perforaciones o desde otras fuentes de información generar modelos numéricos que nos permitan ya realizar un proyecto de factibilidad. En principio, la geofísica la podemos separar según los tipos de yacimientos, pero básicamente, e independientemente de los sistemas que sean de media o de baja entalpía a sistemas de alta entalpía tampoco difieren mucho las técnicas que nosotros podamos aplicar. La única diferencia, y si he puesto este gráfico, es porque en muchos sistemas los trabajos son muchos más amplios y más profundos. En los sistemas de alta entalpía necesitamos llegar a profundidades por encima de los 300 metros y llegar incluso a profundidades de 2.000, mientras que los sistemas de media y baja entalpía no necesitan de estudios tan profundos. Entonces, digamos, que se pueden separar por ahí las técnicas de aplicación en la investigación geofísica. Sin embargo, no es tampoco, ya digo, es más el objetivo de investigación lo que se busca que la separación de estas técnicas y de estos métodos geofísicos en su aplicación. Aquí tenemos un pequeño gráfico de lo que cuestan aplicar los métodos geofísicos, aproximadamente, esto es una publicación americana, no está del todo actualizada, pero en principio, para tener una idea de los costos unitarios de la investigación geofísica aplicada a geotérmica. Dependiendo, ya digo, del tipo de yacimiento, se van a aplicar uno u otros métodos, la mayoría de las veces lo que se va a hacer es una combinación de métodos. De esta manera, nosotros tenemos la capacidad de mejorar nuestra interpretación, de relacionar parámetros que se miden en esta geofísica y de esa forma, pues nosotros podemos obtener una mejor precisión en nuestra interpretación. Otra de las cuestiones también que hemos de tener es que la actividad de exploración de un yacimiento geotérmico es larga, o sea, no es una cuestión en la que, porque exista una zona potencialmente geotérmica, vayamos y se hagan estudios relativamente rápidos. Estamos hablando de plazos para aplicar a lo mejor geofísica del orden de años, o de un año, por ejemplo, sobre todo para definir al principio los objetivos donde después se realizará investigación más de detalle. una de las cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta para la aplicación de la geofísica es las propiedades y los parámetros que nosotros vamos a medir y con los que vamos a trabajar. Uno de los métodos que voy a presentar sería la investigación magnética, sin embargo, en zonas de hotspot, en zonas calientes, es importante tener claro que la temperatura, por ejemplo, en cuanto se llega al punto de Curí, la temperatura de Curí va a variar las propiedades de estos materiales. Por ejemplo, las rocas pierden las características magnéticas, entonces, hay métodos y técnicas que no van a ser posible aplicar en algunas zonas. Lo que está claro es que cuando tengamos una zona con un punto de Curí como estamos viendo aquí, superficial, esa zona probablemente sea potencialmente válida para la investigación de nuestro yacimiento geotérmico. También hemos de tener en cuenta que la temperatura va a generar cambios en algunas de las propiedades de los materiales y de los fluidos que están dentro del terreno. Es decir, a medida que aumenta la temperatura, nosotros vamos a tener posibilidades de que los fluidos se muevan mucho más rápido que en condiciones más frías, se potencian las capacidades de la solubilidad, aumentan los contenidos iónicos y eso también nos puede servir por ejemplo como puntos de conexión con los parámetros de resistividad y y de investigación electromagnética que son dos de los métodos fundamentales como veremos a la hora de investigar un yacimiento geotérmico. Hago aquí ahora una presentación de los métodos de investigación, métodos y técnicas de investigación geofísica aplicable a la investigación geotérmica. Por una parte pongo los métodos, por otra parte tengo las técnicas que se suelen aplicar para geotermia, el estado en desarrollo que hay ahora mismo y la capacidad de aplicación que tiene la técnica según las zonas. Los métodos más aplicados ya digo son por una parte el eléctrico y por otra parte el electromagnético y después existen como pongo aquí unos métodos combinados, son métodos que tienen patente particular, es decir, no están a disposición del público sino que están desarrollados por empresas y que ahora mismo como veremos son métodos en desarrollo y con muchas probabilidades de ser aplicados en estos yacimientos que normalmente ya digo son bastante profundos. Una de las técnicas geofísicas que en principio están dentro de las técnicas geofísicas es la investigación geoquímica. La investigación geoquímica tanto de las muestras del terreno como de el agua que aflora en relación con estos puntos calientes es uno de los primeros pasos que en geología se suele dar tanto para minería como por supuesto para aquí en geotérmica. El muestreo ya digo de estas aguas nos va a dar información sobre el proceso de movilidad de los fluidos que están dentro de la roca temperaturas se pueden medir temperaturas se pueden medir ya digo iones contenido en iones y tener una idea de ese un conocimiento más amplio de esa zona del proyecto geotérmico. El primer método que vamos a ver es el método gravimétrico. Bien, el método gravimétrico se basa en la medida bueno reducido a algo un poco sencillo a la medida de la densidad o los cambios de densidad que hay en el terreno. Nos apoyamos en la en el valor de la de la aceleración de la gravedad siguiendo la ley de gravitación universal y lo que hacemos es mediante un equipo que está compuesto por un péndulo ver las variaciones de esa aceleración de la gravedad las cuales van a estar como he dicho en función de la densidad de los materiales. Aumentos de de densidad significan zonas potencialmente enriquecidas en minerales en muchos casos o relacionadas con estos flujos de calor que indicaba antes y nos sirve sobre todo para estudiar grandes zonas. Los métodos gravimétricos y magnéticos son métodos que se pueden aplicar además aerotransportados es decir desde un avión un helicóptero o más recientemente desde un dron de manera que nosotros podemos aplicar este método en unas zonas muy amplias. El método magnético se basa en la medición de la de la susceptibilidad magnética de los minerales. Este método en principio estaría limitado a materiales que tengan capacidad de haber sufrido una variación en la orientación de sus de sus iones del perdón de su vector magnético de manera que nosotros a través de la medida de la variación del campo magnético en una zona podemos establecer la presencia de minerales que tengan características magnéticas es decir minerales que estarían relacionados con un carácter un cierto carácter metálico de forma que podamos determinar zonas anómalas con aumento de esta capacidad magnética. El método magnético también se emplea en los estudios del paleomagnetismo y es una de las correcciones que hay que hacer a la hora de realizar una investigación geofísica con este método. Como tanto el magnético como el gravimétrico son métodos que se pueden aerotransportar es decir llevar sobre un vehículo aéreo normalmente se suelen aplicar en conjunto de manera que nosotros podamos ver anomalías gravimétricas y anomalías magnéticas que suelen estar asociadas normalmente con estructuras tectónicas con la presencia de materiales más densos con zonas de cuenca o sea son técnicas que se pueden aplicar ya digo de forma regional y sobre todo sirven para centrar los objetivos de estudio en un área determinada. El siguiente método que voy a comentar es el método telúrico el método telúrico emplea la medida de los campos telúricos campos eléctricos que existen en la corteza terrestre y que están generados por acciones fenómenos naturales en la atmósfera terrestre viento solar radiación externa y por supuesto relacionados con el giro y el movimiento del planeta tierra. En principio el método telúrico se suele aplicar a través de una combinación con el método magnético de manera que se suele conocer como magneto telúrico de forma genérica este método. Tiene dos técnicas que son las más empleadas que es el audiomagneto telúrico y el radiomagneto telúrico. En principio lo que se trata es de medir y de estudiar las curvas tanto de variación de estos valores de magnetismo y de la corriente eléctrica telúrica en función de la colocación como estamos viendo aquí en la imagen de cuatro electrodos en los que se va a medir el potencial espontáneo y la corriente telúrica que existe en la zona en combinación y a la vez que tres magnetómetros que se colocan en las tres direcciones del espacio de forma que nosotros podamos estudiar en función de esa variación magnética y de la variación eléctrica la composición del terreno bajo una zona de estación o de trabajo. En principio tanto el audiomagneto telúrico como el radiomagneto telúrico son técnicas que nos permiten alcanzar investigaciones de varias decenas a varios cientos de metros y tienen una bastante buena resolución en el trabajo de investigación. Dos métodos que no son muy empleados pero sí conocidos en la investigación de yacimientos geotérmicos son el método sísmico en principio el método sísmico dispondría de las técnicas de reflexión y de refracción la de refracción se utiliza en combinación con la reflexión para determinar la interpretación de esta técnica de reflexión en geotermia nosotros lo vamos a emplear sobre todo la técnica de reflexión para estudio de relaciones superficiales y simplemente caracterizar de una manera un poco más concreta la zona de investigación geotérmica no es un método de exploración sino que los métodos sísmicos ya serían métodos de determinación o de pases avanzadas de investigación del yacimiento como vemos aquí la sísmica de reflexión nos permite definir la estructura del terreno dependiendo de la investigación nosotros podemos llegar a profundidades muy grandes podemos llegar hasta el kilómetro de investigación sin problemas y son métodos ya digo que nos van a permitir sobre todo establecer las relaciones estructurales dentro del yacimiento estos métodos ya se aplicarían como he mencionado en fases avanzadas de investigación uno de los métodos más más aplicados o más empleados en la investigación de yacimientos geotérmicos es el método eléctrico el método eléctrico emplea el valor de la resistividad eléctrica es decir la oposición a la circulación de una corriente eléctrica en una determinada longitud de un material como fuente de información para distribuir o estudiar la distribución de estos materiales en el subsuelo las técnicas más conocidas del método eléctrico y que se aplican en geotermia serían la de los sondeos eléctricos verticales que es una técnica unidimensional es decir estudiamos en un punto la distribución vertical de esa resistividad la tomografía eléctrica que es una técnica en dos dimensiones en este caso lo que hacemos es el estudio de un perfil el potencial espontáneo que es el cambio de ese potencial eléctrico que dispone el terreno que normalmente está en función de cambios relacionados con procesos químicos y con procesos físicos de movilidad de fluidos dentro de los materiales y por último la polarización inducida que nos mide el potencial de cargabilidad de los materiales es decir la capacidad que tienen los materiales de retener una carga eléctrica durante un cierto periodo de tiempo en este sentido los sondeos eléctricos verticales es una de las herramientas más conocidas son sencillos de aplicar son bastante rápidos de obtener una información de campo y como todo en la geofísica la parte más compleja no es la de obtener los datos sino de hacer una interpretación el problema mis alumnos lo conocen es que tenemos intervalos de resistividades muy amplios en algunos casos que se pueden incluso repetir con materiales y los famosos parámetros de Arzarrud que ya digo los alumnos que han sido objeto de mis enseñanzas los conocen muy bien la tomografía eléctrica ya digo es una técnica bidimensional que ha tenido bastante auge últimamente y que como técnica de investigación nos permite integrar valores de una forma mucho más digamos concreta que si nosotros hiciéramos varios sondeos eléctricos verticales en principio necesita pues distribuir toda una serie de electrodos y de cables a lo largo del perfil y después haría una integración una inversión completa de los datos que nosotros recogemos en esa investigación esta técnica de tomografía eléctrica también se puede aplicar no solamente en dos dimensiones sino en tres dimensiones como estamos viendo en la imagen que tenemos abajo a la izquierda una de las cuestiones importantes que tiene el método eléctrico es que la temperatura va a hacer variar también la resistividad y en ese sentido nosotros vamos a poder definir incluso con esta resistividad zonas relacionadas con la entalpía del yacimiento pudiendo separar focos de calor zonas de agua incluso las propiedades del agua también se podrían llegar a medir con estos métodos eléctricos como había mencionado antes existen una serie de técnicas basadas sobre todo en el método eléctrico que están en bueno son desarrollos particulares Spartan Titán Orión son técnicas que actualmente se están aplicando en minería ya que tienen un campo de aplicación bastante interesante en ese término y son técnicas que trabajan ya en 3D y a profundidades muy grandes estamos hablando de que con estas técnicas se pueden llegar a investigar hasta los 2000 metros de profundidad y con relativamente facilidad vamos no son complicadas de aplicar el último método creo que vamos a ver es el método electromagnético el método electromagnético es un método que emplea pulsos electromagnéticos es decir estaríamos empleando dos técnicas o dos métodos similares la parte eléctrica y la magnética de manera que nosotros vamos a generar un campo primario que va a tener una respuesta en nuestras zonas de investigación generando campos secundarios que serán tomados o serán recibidos por nuestro sistema de recepción estos métodos electromagnéticos trabajan en dos de dos formas las técnicas de aplicar son de dos formas uno sería el dominio en el tiempo TDM se denota en inglés y el dominio de las frecuencias F Trabajar en el dominio del tiempo en el dominio de las frecuencias no tiene más diferencia en cómo nosotros generamos este campo eléctrico primario y cómo analizamos el campo secundario aquí tenemos un esquema de lo que estaba comentando antes nosotros tenemos un transmisor nuestro cuerpo a investigar o nuestro objetivo a investigar el campo primario genera unas corrientes parásitas unas corrientes de EDI se denominan en nuestros materiales conductores que a su vez generan un campo secundario que es el que está recibido que está registrado con nuestro receptor estas dos técnicas del electromagnético trabajan con bucles de manera que nosotros colocamos un bucle receptor y un bucle exterior normalmente emisor generamos pulsos electromagnéticos que dependiendo ya digo de si trabajamos en el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo cambia esa frecuencia o cambia las ventanas del tiempo y lo que obtenemos es una relación de resistividades es decir la interpretación que vamos a poder hacer de la adquisición de los datos en estos métodos electromagnéticos sería bastante similar o sería asimilable a lo que es un sondeo eléctrico vertical estos dos métodos estas dos técnicas permiten también alcanzar varios metros de profundidad estamos hablando de que el FDM el dominio en la frecuencia podemos alcanzar sin problemas casi profundidades del medio kilómetro a casi kilómetro y lo mismo que en el TDM con una resolución bastante aceptable como otras técnicas de investigación geofísica ya había mencionado las de tipo titán aquí tenemos una comparación de una tomografía eléctrica tradicional y una tomografía eléctrica realizada con la técnica titán 24 como vemos el alcance en profundidad es muchísimo mayor tiene una capacidad de resolución bastante elevada y nos permiten definir objetivos profundos con bastante claridad y por último una de las técnicas de investigación geofísica que no había nombrado y bueno se puede considerar menor pero es importante en geotermia es la termometría es decir el estudio no solamente de la temperatura de las aguas que afloran sino también mediante perforaciones realizar mediciones de variación de ese grado geotérmico y variaciones de la temperatura en los materiales vamos a ver ahora algunos ejemplos sé que estoy yendo un poquito rápido pero bueno para que nos dé tiempo y no alargar mucho más allá de una hora esta esta charla vamos a ver algunos ejemplos de aplicación ejemplos por ejemplo acá en en el 2006 ejemplos de aplicación de electromagnéticos en la zona de África métodos magnetotelúricos perdón bueno son electromagnéticos también investigación mediante sondeos eléctricos verticales utilizando dispositivos dipolo y en la zona de Cerro Prieto también perfilaje de tipo slumberger en el tatio como vemos en principio las profundidades que estamos manejando son del orden de cerca de un kilómetro y la mayoría de los yacimientos de alta entalpía como comenté al inicio necesitan llegar a profundidades muy altas necesitamos explorar zonas bastante profundas aquí tenemos una combinación de investigación geofísica aplicada en el campo geotermal de Olcaria en Kenia en África en el que se aplicó por una parte método gravimétrico para definir zonas de anomalía gravimétrica en combinación con anomalías de buguer también y magnéticas para que después en fases avanzadas se aplicaran métodos de electromagnéticos de dominio en la frecuencia y magnetotelúricos con esto lo que se han podido definir es partiendo de una zona muy amplia llegar a definir zonas de interés en la explotación de este yacimiento geotermal otro ejemplo también en África es el yacimiento de Lujoy en principio este yacimiento también comenzó con técnicas como estamos viendo aquí de campo natural como son magnetismo y gravimetría en la que se definieron y se cerró la zona de trabajo al entorno de una colina de una zona fracturada por donde estaban produciéndose ascensos de fluidos hidrotermales esa zona después fue investigada en detalle mediante métodos magnetotelúricos y aquí tenemos una distribución de resistividades y el modelo conceptual de la zona otro ejemplo también en África en Tanzania en este caso las investigaciones se realizaron todos mediante métodos magnetotelúricos y definiendo también zonas como vemos bastante profundas ahí está la zona de la fuente de calor en un aprovechamiento todos ellos para energía yacimientos de alta entalpía ya para ir acabando con la charla quiero recordar que la geofísica también se va a aplicar en estos yacimientos geotermales para estudiar algo que normalmente se deja un poquito de la mano y es que cuando estamos haciendo una explotación de alta entalpía la circulación que necesitamos de agua es decir tanto la extracción como el rebombeo de ese agua para que vuelva otra vez al sistema y podamos volver otra vez al circuito de trabajo es que en muchos casos existe o hay capacidades de que se produzca una sismicidad inducida la sismicidad inducida no solamente tiene importancia en los yacimientos geotermales sino también como estamos viendo aquí esto es una imagen de una zona creo de Wisconsin en Estados Unidos donde inyectan el agua residual en el terreno y como ven los bombeos y las inyecciones ha generado la aparición de sismos forzados por el hombre en este caso y vemos que por ejemplo en el caso de yacimientos en los que se trabaja con vapor es decir yacimientos de muy alta entalpía existen zonas en las que se han aumentado o ha aumentado la tasa de sismos de baja intensidad pero existe una posibilidad ya digo de generar esta sismicidad inducida en este caso la geofísica nos va a servir a través de los métodos sísmicos para controlar estudiar y ver estas posibles condiciones en los yacimientos ya como conclusiones indicar que la geotermia es algo que bueno se tiene todavía casi sin conocimiento y sobre todo sin explotar hay que pensar que en este momento hay un 6% de explotación del potencial geotérmico probado que hay en el planeta o sea es casi risorio lo que estamos empleando esta energía geotermia otra de las cuestiones importantes es que con todos los problemas que tenemos de cambio climático y calentamiento global esta energía deja una huella ecológica casi cero o sea no tiene impacto en los gases de efecto invernadero por ejemplo y después que una vez generado nuestra planta de perdón no sé cómo ha hecho esto perdón disculpen una vez que nosotros hemos construido nuestra planta de generación el precio del kilovatio hora es bastante inferior en algunos casos a algunas explotaciones hidroeléctricas también pensar que la tierra contiene muchas más veces energía que sumando todos los recursos de petróleo y gas que había ahora mismo en el mundo respecto a la investigación geofísica bueno pues nos va a servir para la geotermia la identificación y el estudio de estos yacimientos geotérmicos nos va a permitir precisarlos estudiarlos y definirlos con bastante detalle se necesita normalmente la combinación de varios métodos porque la mayoría de los yacimientos geotérmicos de alta entalpía van a ser muy profundos y realizar perforaciones profundas es muy caro hay que pensar que un pozo del orden de los mil metros de profundidad que en algunos casos hay que alcanzar estamos hablando del orden de los 10 millones de dólares aproximadamente o por lo menos de ese orden entonces es una herramienta para la investigación en fase inicial y avanzada muy importante en los estudios geotérmicos también nos van a servir para estudiar la viabilidad del yacimiento ya que nos va a afinar todos los conocimientos geológicos que tengamos del entorno y por supuesto identificar las zonas donde sería mejor hacer el pozo de exploración el pozo piloto para ese proceso avanzado de investigación en general la geofísica es una herramienta que minimiza o reduce los recursos económicos que nosotros necesitamos para hacer una investigación en cualquier caso por último dar las gracias por la atención y me gusta siempre dejar algunas algunas algunos tips para pensar realmente si estamos utilizando la energía geotérmica como deberíamos por mi parte nada más estoy a disposición de las preguntas y de lo que quieran también tengo bueno en la presentación si la solicitan a la APG información de donde he sacado parte de las de las imágenes y de la y para ampliar datos el que esté interesado muchas gracias bueno muchas gracias geólogo le queremos extender nuestro más sincero agradecimiento no sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta o alguna duda puede activar su micrófono y realizarla al parecer no tenemos ninguna pregunta entonces ha quedado todo muy claro o he ido muy rápido y no se han enterado de la exposición Alonso disculpa bueno antes que nada agradecer a la APG de Ecuador por esta excelente charla junto contigo y yo quería hacerte una pregunta en cuanto digamos a los tipos de alteración que están generándose digamos en estas zonas geotermales digamos cuando nosotros aplicamos la geofísica ya sea digamos del modo del método eléctrico ¿hay parámetros que me van a diferenciar ese tipo de alteraciones? Sí a ver realmente el método eléctrico ya digo es y sobre todo los electromagnéticos son los más empleados en la investigación de yacimientos geotérmicos he parado aquí porque me imaginaba que iba como estás viendo en esta imagen en esta tomografía eléctrica se pueden identificar zonas de alteración en relación con la resistividad hay que pensar que el calor y los fluidos que puedan tener en los materiales fluidos hidrotermales van a hacer variar la resistividad entonces si nosotros tenemos un conocimiento del encajante del material encajante y su resistividad cualquier variación que exista en esa resistividad eléctrica nosotros vamos a poder asociarla con algún tipo de alteración recientemente no para geotermia pero si para una investigación hidrogeológica en una zona de minera aquí en Ecuador hemos estado correlacionando los resultados de los hondeos eléctricos verticales con las perforaciones mineras que se habían hecho y hemos conseguido correlacionar las zonas de alteración con bandas o con intervalos de resistividad entonces en ese sentido sí que la resistividad es un medio o un método interesante para definir esos cambios en los niveles de alteración después también en la misma en la misma línea los fluidos hidrotermales van a tener iones y van a movilizar iones de manera que nosotros también incluso ese contenido en iones incluso se va a poder a lo mejor en algunos casos matizar y separar es decir en investigaciones por ejemplo con tomografía eléctrica o sondeos eléctricos verticales en zonas de intrusión marina o en plumas de contaminación se puede separar ese agua dulce del agua salada o contaminada entonces sí que se puede en base de la tomografía eléctrica realizar ese tipo de separación gracias 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 alonso muchas gracias estamos en contacto como no ahí estamos bueno tenemos una pregunta bueno del ingeniero Gorky Ruiz dice también la sismología estudio del ruido sísmico permite identificar zonas hidrotermales que generarán tremor sí buenas tardes Gorky sí bueno yo en principio además estoy intentando hacer mi tesis en ese campo no solamente la sismología hay una técnica la verdad es que tampoco me daba para hacer mucho más aunque a mí si me dan cancha estaría aquí hablando dos horas sin problemas pero efectivamente el ruido sísmico los microtermores y los temores se están aplicando ahora mismo y hay ya publicaciones y trabajos en esto una herramienta de investigación no solamente en campos geotermales sino en otros sistemas pero sí efectivamente en ese sentido se están empleando estos elementos de investigación estaría el ruido sísmico estaría dentro de lo que se conoce como sísmica pasiva es decir estudiar las ondas sísmicas desde el punto de vista de la desde el punto de vista del dominio de la frecuencia vamos desde el punto de vista de la frecuencia ya comenté yo estoy haciendo mi tesis en microtermores pero aplicado a geotecnia pero sí que he visto que ya empieza a haber estudios en este sentido efectivamente la verdad es que bueno hay alguna técnica más pero por no extender también la charla digamos que he revisado sobre todo las más importantes pero sí que hay unas cuantas técnicas ahora mismo en desarrollo en estos campos de investigación geotermal gracias a ti Jorge bueno creo que no tenemos ninguna otra pregunta sin más le agradecemos la presencia de buenas tardes yo tengo una consulta sí quería consultarle que en su experiencia si nos podría indicar cuáles son las principales limitantes que se encuentra tanto en la adquisición como en el análisis de interpretación de los datos geofísicos cuáles son las principales limitantes que se puede uno encontrar a realizar todo el proceso de adquisición análisis de interpretación de datos geofísicos bueno con eso podemos programar otra charla porque son o sea para cada método va a haber la cámara cada método y cada técnica va a tener sus limitaciones tanto en la aplicación como en la interpretación entonces hay que pensar que nosotros dependiendo del método o la técnica vamos a tener que aplicar uno o otro le puedo poner el ejemplo del método magnético el método magnético es un método que se puede aplicar aéreo transportado es un método que podría abarcar instalado en un avión o en un helicóptero puede realizar una investigación muy amplia pero el método magnético por ejemplo está limitado a la capacidad de magnetización que tienen en los materiales el método eléctrico por ejemplo tendría la limitación de que no puede ser aerotransportado porque hay que poner los electrodos o instalarlos en el terreno entonces si nos encontramos en zonas muy abruptas por ejemplo la instalación de estos dispositivos se vuelve compleja o algunas veces casi imposible entonces realmente cada método tiene su ventaja y cada método tiene su limitación eso en cuanto a la hora de aplicarlo y después a la hora de interpretarlo pues básicamente lo que hay que tener es experiencia o conocimiento porque la geofísica es sencilla de aplicar pero sacarle rendimiento muchas veces a la interpretación es complejo entonces digamos que en ese sentido tener experticia y sobre todo saber dónde y cómo podemos aplicar un método yo también en mis clases mis alumnos lo saben separo dos términos uno es aplicación y otro es aplicabilidad yo el método magnético que estaba comentando antes lo puedo aplicar en toda la superficie de la tierra porque el campo magnético terrestre está distribuido en toda la superficie de la tierra sin embargo la aplicabilidad del método va a estar en función de esa sucesibilidad magnética que comentaba es decir donde no haya materiales magnéticos pues no vamos a obtener resultados no vamos a poder identificar objetivos entonces en ese sentido cada método cada técnica tiene su aplicación y su forma de trabajar y eso es lo que hay que evaluar a la hora de definir una campaña de investigación geofísica no sé si le respondí sí muchas gracias muchas gracias bueno alguien más tiene alguna otra pregunta bueno les dejo ahí mi contacto el mail institucional de la universidad central donde doy clases por lo que se ve hasta el 30 de septiembre parece ser que no me no sé si me renuevan el contrato pero ahí estoy también disponible y mi celular para cualquier consulta estoy a disposición y aclarar cualquier tema que les pueda surgir encantado de haber tenido una buena audiencia y simplemente pues nada a disposición de ustedes para lo que deseen bueno así es muchas gracias ingeniero por su apertura para los capítulos estudiantiles de APG de Ecuador les queremos recordar a nuestros participantes que el día de mañana estaremos con la presentación del ingeniero Bernardo Beate sobre los sobre el estado actual de la geotermia en el Ecuador igualmente iniciará las 16 horas recuerden también si es que desean adquirir el certificado por parte del primer ciclo de conferencias comunicarse con cualquiera de los capítulos estudiantiles sin más muchas gracias a todos por su asistencia y de igual manera muchas gracias Oliverio Alonso por su participación muchas gracias a ustedes gracias gracias